Espectacular La toma, la imagen que te vas a llevar a casa Hay una afición, que es la de Spotters Saludamos a todos los amigos de Spotters Que estarán disfrutados ya Y vamos a empezar 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 Y ahora vamos a empezar Esta ya la de clinbar Está siendo Good Está diseñado para el entrenamiento Tiene que consumir bajo Tiene que tener un mantenimiento Es una buena Cuando hay un PBB como usted en turno bien si hablamos del efecto inconstrucción que también te decíamos que estaba presente en España y su otro mundo es un perfecto es un capa sirve para enseñar a los compañeros no es un entrenador propiamente dicho que le está tomando el entrenamiento por el estreno como muy digna y maneja los guiales y más policías más o menos artes de turno vamos a ir a la formación ya ves que tenemos en la parte derecha aquí está bueno partida la patarilla la patarilla para el sitio propio hay que ponerse una faz al que correr al amor la patarilla querido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.